... ... De los temas que ya veníamos planteando son la creación de las dos secretarías, la secretaría que coordina toda la actividad y el rol de las Fuerzas Armadas en el marco de la emergencia, y eso explicitado un poco más, con la posibilidad de crear 5 o 6 unidades en distintos lugares del país que tengan la capacidad logística para hacer un abordaje inmediato por parte de la emergencia. Obviamente que esa capacidad logística tendrá que ver con las posibilidades de los distintos tipos de situaciones adversas que tengamos que enfrentar. Lo otro que planteó la Presidenta es el desarrollo de la Secretaría de Producción para la Defensa, y allí específicamente la Presidenta anunció algo que veníamos desarrollando en fabricaciones militares, que es en la fábrica militar de Río Tercero, allí nosotros tenemos un prototipo fabricado, elaborado por fabricaciones militares de vagones de carga, con una capacidad de producción que puede estar entre 30 y 40 vagones por mes y que puede ser proveedora tranquilamente de fábrica militar del Belgrano Carga, que es una de las tareas que también estamos viendo en este convenio con el Ministerio del Interior. En cuanto a esta reflexión que hizo la Presidenta sobre el desplazamiento de tropas fundamentalmente del Ejército, es reforzar toda la tarea que vienen haciendo las Fuerzas Armadas en el Escudo Norte. El Escudo Norte es la frontera seca con menos accidentes geográficos que tiene la Argentina, y allí así como hay una colaboración de la Fuerza Aérea con todo el sistema de radarización, por el cual la Fuerza Aérea colabora fundamentalmente con la Fuerza de Seguridad, también podríamos pensar un diseño similar con personal del Ejército, con algún tipo de patrullaje o algún diseño de patrullaje en esa frontera que sea disuasivo claramente, obviamente siempre cumpliendo estrictamente lo que nos prescribe la Ley de Defensa y la Ley de Seguridad Interior. Allí hay una posibilidad de interacción muy fuerte con la sociedad civil y se abre también una ventana desde la cual la sociedad civil puede tener una mirada mucho más integral de lo que están haciendo hoy las Fuerzas Armadas.